Desde Caracas, vamos a conectar inmediatamente con nuestra enviada especial, Herminia Fernández. Herminia, te saludamos desde los estudios aquí en Bogotá. Está previsto, como decíamos, que cierren hasta ahora los centros de votación, sin embargo, al parecer hay algunos que permanecen abiertos. ¿Qué está pasando ahí donde estás tú? Sí, Francisco, en este momento justamente se encuentran en un centro de votación del sureste de la capital, perdón, que pague para que escuchen, porque no me dejan hablar. Estas personas están reclamando que abran el centro de votación porque aún hay votantes en la fila. Tal cual como lo dijo el Consejo Nacional Electoral, deben estar los centros abiertos hasta que no haya votantes. En este centro de votación aún tenemos una treintena de personas que quieren votar. A las autoridades militares no querer abrir las personas estadas en estos momentos alteradas, y tratando de negociar para poder terminar y ejercer su voto. Según, como dijo el Consejo Nacional Electoral, a esta hora deberían estar los colegios ya cerrados. Era hasta esta hora la hora de votación. Pero como está pasando aquí, en otras entidades también del país, continúan abiertos. Herminia, ¿y crees tú que hay alguna posibilidad de que estas mesas que están cerradas, donde tú estás viendo ahora, donde está la gente gritando, de hecho queremos votar, ¿se vuelvan a abrir quizás las mesas electorales? Es lo que la gente quiere, es lo que la gente está reclamando. Tuvo que venir la policía municipal porque estaban tumbando la puerta, exigiendo que por favor les abrieran, porque ese es lo que el Consejo Nacional les vino que hiciera. Estamos esperando acá para ver si realmente nos van a dejar votar. En este tema, acá, el ambiente... La situación está muy tensa, La situación está tensa porque la mayoría dice que no los quieren dejar votar por el candidato en contra del presidente Nicolás Maduro. Eso es lo que dice la mayoría de los que están en la fila. Realmente no sabemos si de eso se trata. Las autoridades militares no nos han querido hablar al respecto, pero bueno, como están viendo ustedes mismos al aire, la situación es demasiado tensa con policía y militares incluidos. Bien, ahí está el reporte de nuestra enviada especial y su excelente trabajo, Herminia Fernández, desde Caracas. En este tenso día donde las personas, como veían ahí en la pantalla, están pidiendo que se abran las mesas para poder entonces registrar su voto en estas elecciones presidenciales. Herminia, ante cualquier eventualidad, conectamos contigo, sobre todo ahora que ya vamos a empezar a conocer los votos en estas elecciones. Gracias.